El bombero hoy, hay una ley que nos enmarca que tiene que tener domicilio aquí en San Carlos Centro. Pero, bueno, nosotros sabemos que compartimos los tres San Carlos. Santa Clara ya tiene bomberos, San Agustín tiene bomberos. Lo que sigue agregando a lo que dice Fabián, San Carlos Centro se está agrandando. No es que nos estamos poniendo viejos, sino solo el hecho que a veces en horas picos hay bomberos que tienen compromisos laborales y que no pueden venir al siniestro. Un ejemplo Fabián, acá quien les habla, el oficial, a veces cumple tareas en el exterior con su trabajo y por ahí se requieren de siniestro bastante, de una magnitud que requiere entre 15 y 20 bomberos. También tenemos que sembrar conocimiento en el resto de la población. Yo, el jefe, quien en este momento tiene 33 años de servicio, quien les habla también, no es que queramos dejar la fila, solo el hecho de que necesitamos en estos futuros años formar nuevos bomberos para que quede un grupo sólido, como hasta ahora Bomberos siempre lo hizo. Aparte, se están sumando siempre nuevas herramientas, de la cual requiere un proceso de capacitación continua. El bombero, como dijo Fabián, demora un año en capacitarlo en lo básico. Después requiere tareas especiales. Lamentablemente el bombero tiene que capacitarse en fines de semana porque no tiene otro tiempo en su tiempo de esparcimiento. Pero sí tenemos que estar tranquilos, que no es agobiante, ni tampoco requiere que todos los fines de semana estén. Solo el hecho de que por eso queremos convocarlo, que se acerquen, que se saquen las dudas. Hay un montón de bomberos que les vamos a informar. Usted, la gran población nos conoce, casi a los 40 bomberos que somos, nos pueden preguntar continuamente las tareas que hacemos. Y estamos siempre a la expectativa de que estén, que vengan. Y sé que muchas personas que han acomodado sus tiempos, que hoy se pueden sumar. Bueno, hoy abrimos la inscripción y no sé si hay alguna pregunta más. ¿Tiene algún impedimento con que las personas que se inscriban estén en relación de dependencia? Digo esto por si... No, no, ninguna. Ninguna, al contrario. No, 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 no. No, no, Fabián trabaja, sabe muy bien el trabajo que tiene Fabián. Trabaja en una empresa metalúrgica. Lo que pasa es que cuando está en el exterior, el otro día estuvo en Colombia, no puede venir. O sea, pero estamos con el chico de Oldani que está en Buenos Aires trabajando. Hay casos especiales que por ahí requieren atención. Lo único que hablemos, horas pico. ¿Cuáles son las horas pico? Entre las 9 y las 2 de la tarde. ¿No hay compromiso de las empresas, no? Sí, no, siempre. Siempre tenemos la buena respuesta. Cuando San Carlos se ha visto envuelto en alguna situación incómoda ante un siniestro, nunca tuvimos problema con ninguna institución para que el bombero venga y acuda a la emergencia. Al contrario, nosotros nos sentimos satisfechos por eso. El tema es, por ahí, queremos sumar más gente. Queremos que la gente venga a bomberos, se sienta a bomberos. Y, bueno, la ley no establece un mínimo, pero no quiere decir que seamos justos. Y por ahí, al bombero que estamos en este momento, que llegamos a fin de año, entre la sequía y la grande cantidad de, gracias a Dios, de fiestas o de eventos que tiene San Carlos Bombero, está muy abocado. Todos los fines de semana tiene servicio. Entonces, queremos transmitir esto a otra gente, a otra que nos ayude a cumplir con estas tareas y que sea más leve para todos, ¿no?